Hey banda, aquí estamos en la Gruta on the ground, nos vemos este sábado y domingo, mujeres no COVID, todas entran gratis, invitado especial y muchos DJs, y si va al DJ el sábado y Láser Party este domingo, les llegan aquí en la gruta, Láser de Goyado número 518, zona centro de Guadalajara, aquí el parry ya saben, también va a estar en la Ghetto Calle 2, boletos a la venta aquí, buena vibra banda el parry.